No se me compara Bro, pillo el mic, le meto en el beat, le cambia la cara Normal, my bro, si tengo de to, saben que no hay dos como yo Y eso que seguimos en anónimo, pero juro que le meto con to Antes solo daba lo mínimo, no se me compara Bro, pillo el mic, le meto en el beat, le cambia la cara Normal, my bro, si tengo de to, saben que no hay dos como yo Y eso que seguimos en anónimo, pero juro que le meto con to Antes solo daba lo mínimo Aunque este juro no van a hablar de ti, bendiciones pa' todos mis enemis Están todos duplicados como el signo de Gemini Yo colocado como el japo de Guampi No es un temazo, es un high kick, no como el puro del duro de Mikey Vuelta a pasado like martes, que a dimensión como Morty Viendo a Madrid desde el alto de un bloque, encerrado en el bucle de siempre Un temporal que tenemos el toque, la adema y la envidia se siente Mira ese pushy que no me provoque, que vengo de sangre caliente Tengo la música, tengo el enfoque pa' dar ese paso siguiente Nunca hice caso a su falsa careta, me suda la polla la crítica Nunca chupe pa' llegar a la meta, mi puta lealtad sigue nítida No pasa nada, solo estaba locao, no se por qué se pone tan cínica Siento que vivo en un juego de rock donde solo te drogan en química Tal y pregunta lo que hemos callao, lo que vino, lo sabe ni Siri bro Mira el camino que estamos haciendo, sonando de pamen al mínimo Nunca dudé, yo nací componiendo del trap, soy el hijo legítimo Toda la infancia la cancha, jodiendo, fumando una pasta, mi primo y yo Papi, la partiste Oye No se me comparas No pillo, Nick, le meto en el beat, le cambia la cara Normal, my bro, si tengo el dejo, saben que no hay tos como yo Eso que seguimos anónimo, pero juro que le meto con to Antes solo daba lo mínimo Pero ya me cansé, bebé, mírame, te lo juro que lo vamos a flotar Yo he partado la espalda en el puro, lo mío está puro, no se puede cortar Pero he hecho con Madrid, le buscando los miles, me junto con duro, no cum Bro, estoy más calonado, pero sigo en el trap, yo no en el trap Si me subo a la tarima, le partimos el show Le quieren llegar, pero le falta flow Llega acelerado, me lo mueve slow What's up, my bro? Sigo en more shows, ok, de eso tengo kilos Soy bueno, pero me apoyan mis matidos Ven a que yo no me tiren del hilo Di que par de ratas están detrás de mí Solo con mi coro, cero wannabes Yeah, they can never do it, well, like me, we come to business Vamos a hacer dinero y a ver, la música me da de comer Julián, esos rappers, pa' mí un ser fracés no se me comparan No pillo el mix, le meto en el beat, le cambia la cara Normal, my bro, si tengo destón, saben que no hay don como yo Y eso que seguimos en anónimo Pero juro que le meto con to Antes solo daba lo mínimo Para ti, yo no hay combo Con dos, como Dines al fondo Con dos, solo bailan el rondo Como Rondo, con los Lakers en London Ouro, porque mira ese tonto Tanto, se la robo en el centro Como santo, tú tirado en el metro Como tanto, yo la tengo bien dentro Dando salto, para Dines al fondo Como Dines al fondo Con dos, solo bailan el rondo Como Rondo, con los Lakers en London Ouro, porque mira ese tonto Tanto, se la robo en el centro Como santo, tú tirado en el metro Como tanto, yo la tengo bien dentro Dando salto ¡Adiós! 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 Lo bueno y lo malo Darle car de palos Al porro de ayer Si cogerla del culo Llevarla a mi cama Para resolver Lo bueno y lo malo Darle par de calos Al porro de ayer Jaleo, nada similar En mi mente viral Pa' culiar, maleanteo No es normal No hay nada más que hablar Pa' el mapa, ni que ni la veo Jaleo, nada similar En mi mente viral Pa' culiar, maleanteo No es normal No hay nada más que hablar Pa' el mapa, ni que ni la veo Es puro jaleo Si no está que me cabreo No lo bailo igual Si no me lo mueve Yo tampoco lo muevo De a subir a la nieve Esto que voy ciego Cada día la subo a la nieve Es que ando después del jaleo Me gusta como lo Chiluzco la nueve Desde los recreos Todos saben quién es el killer Aunque en la calle van aquí Ella viene y la invito a flores Le canto al demonio De dentro y sin mí En mi equipo solo he chiste en magos Yo hago bonito Me campo al cielo como Tito Me acabaremos juntos Eso estaba escrito Pero ya estoy cansado De ocultarte mis delitos Otra noche más rapchilitos Y que acabamos en mi cama abrazaditos Al día siguiente no me acuerdo Si te he visto La misma historia Pero tu culo Guajate, cátate Es aguacate No se pone mala Parece de guatemala Morenita gustosa de cara Amárrate Cátate Es aguacate No se pone mala Parece de guatemala Morenita gustosa de cara Tengo que escoger ¿Qué, qué, qué, qué? Si cogerla del culo Llevarla a mi cama Para resolver Entre lo bueno y lo malo Darre par de cales al porro de ayer Si cogerla Si cogerla del culo Llevarla a mi cama Para resolver Entre lo bueno y lo malo Darre par de cales al porro de ayer Quiero volverla a ver Para joder Eres puro malealteo Quiero volverla a ver Ella me tiró Pero a mí se lo cojo Ella me tiró Cuando me giro Ella se gira y yo la miro Que a la noche ya me Ya en verdad somos amigos Y es que estoy pisi, 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 pisi Aunque ya muy piri, 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 piri No cambio mi cari, 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 cari Con noche de pari, 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 pari Quítate de fantasía Pa' media naranja Ya tengo la mía Quieres ser mi clalachía Quítate esa tontería Me deja bien loco la situación Pero mi amor no Me quita y pon Quiere que me la lleve pa' mi habitación Pero si se entera en la otra Suena el rompon, pom, 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 pom Pero no soy bono Esa me tiró Pero me hice el loco yo La vida giró Es como un pañuelo Si te llega el amor No, no No lo cambié por otro Ah, sí, yo, sí, yo Veo que clavas colmillos Te acercas al sol que va a hacer a brillo Me avisaron de mí los de mi corrillo Ya crees que soy millo Por un bico de oro, mi sencillo Quieres llenar bolsillos No me caso con gente que solo vea anillo Tú quieres mi lo, 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 pero no soy bobo Esa me tiró No, no, no Pero me hice el loco yo La vida giró No, no, no Es como un pañuelo No, no, no Si te llega el amor No, no, no No lo cambié por otro No, no, no Soy fiel a mi piel Me pongo en tu puesto Estoy fiel a mí Hasta cuando me acuesto Muchas lo inventaron Pero vieron el sueño en esto Deja de tirar la caña No juegues con esto Vivir a real Como copos estos textos Soy un alumno de la life No maestro Creo que yo tengo mi familia de verdad Mi mujer, mi compañera de viaje Aún así siguen tirando por mensaje Pero no caer en la trampa Estoy al margen Esta es mi realidad Va con un traje Uh, así yo Quiero que acabas con el millo Tan cerca es el sol Que más te da brillo Me avisaron de ti Los de mi corrillo Te crees que soy millo Por un disco de oro Muy sencillo Quieres llenar el bolsillo No me caso con gente Que solo vea ni Tú quieres mi lo, lo, lo Pero no soy bono Esa me tiro Lo, lo Pero a mí te lo cojo La vida giró Lo, lo, lo Es como un pañuelo Lo, lo, lo Si te llega el amor Mo, mo No lo cambies por otro No, 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 no Contempla, mi alma contenta Siempre tengo cierta Y te tengo un penta Las en mi cabeza Nunca en venta Siempre conecta Con estas letras Estoy alienta No está abierta No se te caló Lo que yo No sentí respétalo Ya fui y quemé tu pétalo Eso no es amor No, 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 no Faisana, no puede pararme, pero sigo aquí, hey, y no soy el ki, la agarro del kiki, la follo like maniquí, la vida kiki me eligió a mí, la tiro a lista y tiene a mil, quiero buena chicha y tiene a mil, la vida de artista me va a partir, sueño seca pista, me enseño Merlín, la tiro a lista y tiene a mil, quiero buena chicha y tiene a mil, la vida de artista me va a partir, sueño seca pista, tiro un duro a Berlín, no me puedo encontrar, ay, ay, miro un mundo perfil y aún así se ve mal, ay, ay, miro tuyo perfil, me meto en detaca, le pido repeat para hizo la GCUVAG、 ey, ey, ey ey, guada en cuana, corremos la con la parpa vase la iparte y es un gu ambas manos alza', porro. bachazo y cefor tec, no lo pude cantar no lo deja, que me cubre la palma con la bomba rota, para limpiarla uma, la mama te paga las roupitas que esparda con la bomba rota, solo chuta la escuadra no valen lo mismo las canciones que cantas cuando solo canta, seis gobras si te sobra, no digas, que te falta que el día que te falte, no dirás que te sobra ninguna modelo que me toca las palmas una puta que trabajan rotondas Saltan las alarmas, o mantienen la karma, o esto es Mortal Kombat He roto el vaso, por eso no colma, he intento calvarme, pero no hay forma De que va de real, luego es otro fan, si te vienes a darse gran forma Yo le di pa' amar, vi si en el hood, perdió en un mar La duda es que, la mula hice, la mulan que siempre quiso capar Y si estoy ready, es for the war, soñó con un jaguar o la libertad La rubia mi lemur en underwrite, la rubia mi pie, una china detrás Let's back, let's back, brazo de cuarto Click, clack, click, clack, su color suda también está del pack Fumo de la par pelgey, me están dejando muy tonto los Que yo veo más de lo que sabe, y hablo menos de lo que no calla Me están dejando muy tonto los maiz Me están dejando muy tonto los Criminal, hey, el sabor que tiene está critical Me encanta que me quieran criticar, y su perra perrea hasta el minimal Criminal, el sabor que tiene está critical Llevo en la mochila un minibar, para animar la fiesta a la mínima Y yo sé que estoy crazy Desde pe que me ha faltado una tuerca Desde pe que me he cerrado la puerta, y aprendí a calar hasta la ventana abierta Y yo sé que estoy crazy Desde pe que me ha faltado una tuerca Desde pe que me he cerrado la puerta, y aprendí a calar hasta la ventana abierta Hey, 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 criminal Criminal, el sabor que tiene está critical Estamos todos los hermanos A ver, ¿cómo es? Mucho respeto a los de abajo, pero voy pa' arriba Yo estoy pa' estar siempre en el ajo, no en segunda fila Cambié la pila, mente en fajos, pero bien tranquila No vendo un sueño por trabajo, ni una buena vida Y si esta vida tira balas, pues se les esquiva Y si castigas me la pela, curarme otra herida Voy pa' arriba, no hay pelea por la que no siga Y aunque no todo el mundo lo crea, voy a matar la liga Ahora dicen que no pare, bro, que no me quite Forman parte de mis juegos y me voy a pique Cuando muera que me entierren con la focurrite Y unos cascos con los temas que mezclaba el quique Dile ya que no lo intenten, no me domestiquen No me corten ya las alas como a Scottie Pippen No critiquen mi baján y cuando gane griten Como loros se repiten, brother, aft y un ten Que le follan a su pose y a mi luz del túnel Fui callado y no me tosen y no soy cafune Fui rodeado de los mejores, la ambición los une Ponme a full los compresores, súbeme ese túnel Me pidió que lo pasara, pero me lo fumé Focatosa, vaina rara, solo quiero comer No me mira ni a la cara, no me quiere ni ver Me peleó que re-restara, pero siempre sumé Fuck them, yeah, yeah, yeah Fuck them, yeah, yeah, yeah Fuck them, yeah, yeah Por el track soltando salsa como Ronaldinho Estoy serio, no le digo na', pero le tiro el guiño Aquí sí salimos a las canchas pa' ganar partido Aquí se habla mierda de mis porque se han confundido Yo haciendo flips con las tablas como Tony Hawk No jokes, mala body, we did dope Quiero money, no el top, recargamos les talks Si es que falta, mera terapia de shock Lo que lleva bajo la falda Están invirtiendo en pura suerte como Rasca y Gana Yo vendo vicios pa' que no trabaje más la mama Facturando todos los días de la semana La ambición me quema, pero no me gana Ajá Dices que es Mike, coño, ¿cómo así? Me llama Daddy, yeah, I know she wanna fuck with me Se mueve el Harry bien duro, coño, ¿cómo así? Su piel dorada actúa pa' mí como la Hennessy Lo que se fue ya no va a volver Se queda en la mano de Lucifer Da igual lo que quieras, es una carrera que tiene dolor y placer Lo que se fue ya no va a volver Es porque ya no tiene que volver Da igual lo que quieras, la vida te espera más fuerte que ayer Nunca quise orar Pero es necesario caer y levantarse, conocer el barro Evadirme con una copa de lario Y un cigarrito con hierba con varios Y ya que pasa, no pasa Por eso es que no avanzan Quieren un Ferrari para vacilar Yo quitaré a los míos de tener que pagar fianzas Darles un poquito que hacer Que tenga pa' tener y para comer Que en la Navidad esto vaya bien Que no falte nada sobre el mantel Vamos de paseo en un Mercedes-Benz Con el pie sovito como un siamé Le digo vamos a partir los Rubén Seremos los nómadas del poder Y sé muy bien Que lo malo que he pasado me ha servido y me ha ayudado para aprender Ahora falta el tiempo pa' proyectos Y ya sé Que tengo el campo a mi lado porque nunca ha sido malo Eso ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo sé Igual va a estar mal en el quilombo Pues será el combo que ganará Ya estamos muy cansados de tocar Bongo y ahora es momento de despedal ¡Papapapá! ¡Viva! ¡Que esto es otra liga, papá! ¡Somos cuestiones tic-tac sin más, sin más! Esta es la movida Música y medicina Pa' los que nos miran pa' atrás Vamos rápido como el pajarillo o el verde No me cogerán con mi colega No sepan diremos como cólera ¡Pasa a ver el Wittdumpe! ¡Eh, eh! ¡Que el Rubén te lo parte! ¡Eh, eh! ¡Nunca demasiado tarde! ¡Eh! ¡Esto es de UCI de parque! ¡Eh! ¡Pasa a ver Wittdumpe! ¡Eh, eh! ¡Que el Rubén te lo parte! ¡Eh, eh! ¡Nunca demasiado tarde! ¡Eh, eh! ¡Como dices! ¡Lo que se fue ya no va a volver! ¡Se quedan las manos de Lucifer! ¡Salva lo que quieras desde una carrera que tiene horror y placer! ¡Lo que se fue ya no va a volver! ¡Y es porque ya no tiene que volver! ¡Salva lo que quieras! ¡La vida te espera más fuerte que ayer! ¡Nunca quise llorar! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! Nous, fucking, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Estamos? ¡Eh! ¡Eh! A las seis de la mañana le pregunté a la almohada ¿Quién más amas además de mí? Soy preso de tus alas, prendido de tus llamas ¿Qué hago para librarme de ti? Shorty que te vaya bien Siempre fue un todo o nada apostar por ti Lo de superarte que me lo intenté Quizá me olvidé, me olvidé vivir Quizá me pensé que tu forma de querer no estaba hecha para mí Al menos de momento Quizás olvidé cómo es tu forma de ser Y tan solo intenté idealizarte al completo Al menos con mi cora te consecuente No ves amor aunque lo tuvieses enfrente Ya estoy cansado de lo nada para siempre Amor, no puedo dormir Si tú no estás, aunque aprendí a superarte No quieras venir sin llamar A fuerza caí en valorarme Añoro a veces un poco de tus encantos Tu piel, tu fuego y alguno de tus engaños Ahora me tratas como si fuese un extraño Si bien lo pienso, tú no eras para tanto Son las seis de la mañana Le pregunté a la almohada ¿Quién más amas? Además de mí Soy preso de tus alas Frendido de tus llamas ¿Qué hago para librarme de ti? Shorty que te vaya bien Siempre fue un todo o nada apostar por ti Lo de superarte, créeme, lo intenté Quizás me olvide, me olvide, chiqui Vida mía, estoy contando todavía Esos besos que quise, pero no pude darte Pensarte es un doble filo y suele separarme Mira, me busco un ticket espacial Pero cada cosa que hago es tan Aún así mando un mensaje por citar Baby, te busqué en mis liris y liris Pero me rendí, me quedan vacío un poquito de ti Tú más que exclusiva, tú piel curativa Tírame la uvi, si quieres le llego hasta el otro que te Perdón si te escribís, lo borré Pero vi y entendí que me pasa y te enciera Estoy colocado arañando la jefe Soñando multiverso donde salió bien Tú eras capitana del barco Pero te fuiste y cambia acelerando Y mientras sigas odiándome Yo voy a seguir cantando Son las seis de la mañana Y pregúntale a la almohada ¿Quién más amas saben más de mí? Estoy preso de tus alas Prendido de tus llamas ¿Qué hago para librarme de ti? Shorty, que te vaya bien Siempre fue un todo o nada apostar por ti Lo de superarte, créeme, lo intenté Y tan me olvidé, me olvidé fingir De entre las llamas, baby L-B-O-B Llano Llano Desde Cádiz Desde el parque de bomberos Parece que ahora todo cambia Y que nada cambia al mismo tiempo Vivo alimentando mi rabia Esperando que llegue el momento Parece que ahora todo cambia Pero yo me sigo sintiendo Como si un huracán Estuviese a punto de tocar la tierra Y remover por dentro todo lo que en su momento Parece que no supe dar Superado por la angustia y por la brusquedad Estoy cegado por tus ojos y la luz que dan Todas las consecuencias son las húmedas Hoy me delatan mis ojos cubiertas de humedad No creo que pueda soportar otro lunes más ¿Quieres ser el papel de víctima? Pues tú verás Hay tormentas que amainan y otras que se arraigan debajo en la piel Debajo en la piel Y sigo buscando magia las sabias palabras que nunca escuché Que nunca escuché En los años si las hojas caigan me sé mis papeles Son mi amor y mi rabia por suerte los no se van a ser Tengo la fe hijo de puta Mi polares de Vitoria Barna Reyes de la puta plaza Yo, díselo Parece que ya nada cambia Y que todo cambia al mismo tiempo Vivo riéndole las gracias Al causarte de mi sufrimiento Y ya no me hace ni puta gracia Y aún así sigo sintiendo Como que es que todo lo que tengo Este vida malgastará el potencial que sé que llevo Dentro de mi cuerpo Decidiéndome Por no pelear me rendí Prefiriendo renegar al inminente fin Al enejar para objetar lo que ya vi venir Y con todo mi boca sé que no hace tanto que decir Que tan solo me puede relevar mi némesis No sé que pude ver en ti que por hacerme mal Has conseguido ser el rap que no sé hacer sin ti Hay tormentas que amainan y otras que se arraigan debajo en la piel Debajo en la piel Sigo buscando magia las sabias palabras Que nunca escuche Que nunca escuche Que pasen los años y las hojas caigan Me sé mi papel Me sé mi papel Por mi amor y mi radio Por suerte o desgracia mantengo la fe Tengo la fe Hay tormentas que amainan y otras que se arraigan debajo en la piel Debajo en la piel Buscando magia las sabias palabras que nunca escuche Nunca escuche Que pasen los años y las hojas caigan Me sé mi papel Se me morir mi radio Por suerte o desgracia mantengo la fe Como es, Marga Como es, Samara Con lo mío Con lo mío, yeah Con lo mío, yeah E?". Uuuuuuuuuuuuu Ajá Escuchando mi dolor Pero es necesario a perder el control y a buscar tu perdón Sé que ya es tarde pa' arrepentirme, estoy al margen para ser libre sin miedo a sentir que Todavía es tarde, miedo a sentir que Con tanta pena no podía dormir y ahora cada tema sale del país Me making brownie suena por tu street, me making code, solo dame el mic Con tanta pena no podía dormir y ahora cada tema sale del país Me making brownie suena por tu street, me making code, solo dame el mic Te tengo el foco en la salida, quiero verme bien, caminar recto hasta hacia arriba Y quiero estar con mis hermanos, siempre me han respaldado, siempre han ido a mi lado ¿Qué? No Ven ¿Cómo va? No lo sé No estoy bien, pero llegaremos juntos al punto en el que no me encuentro ni me busco Lo que logremos lo ganaremos juntos, siendo fiel a lo que siento y lo canto Con lo mío, yeah, con lo mío, yeah Con lo mío, yeah, yeah Con lo mío, yeah, con lo mío, yeah, yeah Siempre he querido llegar, con lo mío de la mano Te lo juras a mis hermanos, siento que ellos siempre me han respaldado He tocado el fondo y estaba sola, escuchando mi dolor Era necesario perder el control y buscar tu perdón Sé que ya es tarde, pa' arrepentirme Estoy al margen, para ser libre, sin miedo a sentir que todavía es tarde Era necesario perder el control y buscar tu perdón Ok ¡Bravo!